Tras algunos hechos delictivos registrados en la zona del Cristo de la Concordia, la Dirección de Seguridad Ciudadana agiliza el proyecto de construcción de garitas para brindar seguridad en este sector. La primera intervención ha sido la limpieza que hemos hecho de las malezas y de los árboles para que puedan tener mejor visibilidad los deportistas y no puedan ser, obviamente, atracados y sorprendidos tras de las malezas. Esa ha sido una primera intervención. La segunda intervención es la propuesta que hicimos de colocar seis garitas en el tramo de subida al Cristo de la Concordia por las gradas. El Director de Seguridad Ciudadana, Miguel Pantoja, dio a conocer que se construirán seis garitas en el tramo de la subida al Cristo de la Concordia y señaló que este lunes 4 de abril iniciaron con la geolocalización de los puntos donde estarán habilitadas. Anoche hemos hecho ya la georeferenciación de cada uno de estos puntos, en lo cual ya tenemos determinado lo que es los grados de latitud y longitud en las coordenadas para la implementación de las seis garitas que están allá, que vamos a implementar de acá dos meses. Las garitas, cada una de ellas van a tener dos niveles. El nivel inferior va a estar ocupado por un servidor público del área de turismo y la parte superior va a estar el guardia de seguridad ciudadana.